Un poco con motivo de los 100 años que han cumplido el colegio está el proyecto de los espejos y dentro de ese proyecto es que se inscribe esta obra que estamos haciendo con los chicos de 5º año del Colegio Corazón de Jesús en la cual, bueno, tiene como motivo el espejo porque se vino trabajando esta temática Bien, la obra fue tomada de un autor en particular, la realizaron los chicos Sí, sí, la obra fue tomada de Luis Caroy un autor de habla inglesa y bueno, lo que hicimos justamente es un trabajo de adaptación de la obra porque es un relato largo, una novela y bueno, hicimos todo un trabajo de adaptación a llevarlo a ser un guión teatral, por supuesto Bueno, hoy los chicos van a estar presentando entonces esta obra Hoy los chicos con alegría están presentando este proyecto en el cual hace mucho tiempo que están trabajando y bueno, lo van a presentar para sus compañeros en el colegio secundario y a la tarde para todos los miembros de la escuela primaria Bien, el tema de vestuario también lo realizaron los mismos alumnos Sí, eso te agradezco que no hayas dicho la pregunta porque bueno, el vestuario hay que hacerle un especial agradecimiento a la Municipalidad de San Carlos Centro porque ellos nos prestaron sin ningún problema todo el vestuario que necesitamos y que hubiese sido bastante costoso poder hacer un vestuario de esa naturaleza y que sin lugar a duda le da un brillo a la obra especial Seguro Actúan todos los alumnos, cada uno imagino eligió su rol, ¿no? Bueno, si bien hay algunos alumnos que están en más exposición que otros porque son actores todos han trabajado en la obra como así también nos han apoyado los docentes los directivos así que un agradecimiento enorme porque esta obra nos hizo sola sino que hay un montón de gente que nos está apoyando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!